Segundo, partida clásico Ministerio de Agricultura y Cría, temporada oficial del año 1984, sale el caballo electricista por la parte exterior de la cancha, por dentro ataca Cavacán con The Iron y por fuera Ritmo Caribe a pelear por el primer lugar. En el quinto corre el invicto indudable, sexto Ancares, séptimo Farag, octavo y último finaló. The Iron pegado a la baranda interior desplaza y se va a la delantera en el clásico Ministerio de Agricultura y Cría de la temporada oficial del año 1984 en 23 tres quintos los primeros 400 metros. El caballo Ritmo Caribe corre segundo, tercero anda el ejemplar Cavacán, cuarto corre el caballo electricista, quinto Ancares, sexto finaló, séptimo indudable y último continúa el caballo Farag ahora cuando van a la recta de enfrente siempre con The Iron adelante en 47-4 los 800. The Iron dominando el clásico Ministerio de Agricultura y Cría de la temporada oficial del año 1984, Ritmo Caribe continúa segundo, tercero anda electricista, en el cuarto Cavacán en el quinto puesto Ancares, sexto corre, ahora el caballo finaló y el favorito indudable anda bastante comprometido en el último lugar junto con Farag cuando The Iron está crecido en la punta en unos 12-2 los 1200 metros. The Iron dominando el clásico Ministerio de Agricultura y Cría avanza Ritmo Caribe con electricista para el segundo cuando entran ya en la recta final. The Iron solo en la punta en el clásico Ministerio de Agricultura y Cría viene avanzando indudable para el segundo puesto cuando faltan apenas 250 metros de recorrido. The Iron crecido en la punta, indudable a la carga por la parte interior contra The Iron, corre mucho el invicto indudable, mantiene The Iron ventaja pero indudable desplaza por dentro y mantiene su invicto indudable en una gran carrera. Segundo The Iron, tercero Ancares, cuarto Farag, quinto electricista, luego Cavacán finaló y Ritmo Caribe en el último lugar.